¡Hola! ¿Qué tal, mis queridos amigos? Es una alegría poder saber de que ustedes están viendo este video del grupo Los Conquistadores de la Organización. En esta oportunidad, nuestro primer video, ¡qué emoción! Vamos a tratar acerca de un tema importante, acerca del desarrollo organizacional. ¿Quisieras saber acerca de ese tema? Pues vamos a ver. El desarrollo organizacional es un esfuerzo planeado de toda organización para que ésta pueda así aumentar su eficacia y también su salud organizacional. Este fue el concepto, el concepto que más adelante nosotros vamos a poder desglosar y darle a entender a cada uno de ustedes que está mirando este video. Así que, si quieres saber más acerca del desarrollo organizacional, te invito a que sigas mirando este video. Porque aparte de hablar del concepto, también vamos a hablar de las reglas. Cinco reglas importantes. Y también, si tú quieres seguir creciendo y ser mejor cada día, necesitas metas. Obvio, ¿verdad? Entonces, tú y tu organización va a aprender acerca de qué metas tiene que seguir para desarrollarse organizacionalmente. De esta manera, espero que sigas mirando nuestro video y continúo con la siguiente parte. De esta manera, espero que sigas mirando este video. De esta manera, espero que sigas mirando este video. De esta manera, espero que sigas mirando este video. De esta manera, espero que sigas mirando este video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!